Bueno, primero decirle que como colegio estamos rechazando ese anuncio del presidente, ¿por qué? Porque no responde al deterioro que tiene la vida de un profesor desde el 2010. Recuerden que el 2010 a la fecha a nosotros no se nos ha hecho un ajuste al salario, no se nos ha revisado nada. Entonces el acumulado, si sumamos que el 2010, 11, 12, 13, 14, 15, no se nos dio nada, si lo sumamos, eso suma alrededor de 6,246.24 que debería haber sido el anuncio del presidente, sino que nos anuncia 1,800 lempiras. Si eso lo divide entre 8 años, porque los 1,800 son 800 en septiembre y 800 el otro año. Si usted lo divide 1,800 entre 8, le da 200 lempiras al año. Si 200 lempiras al año lo divide entre 12 meses, entonces ¿cuánto es el ajuste mensual? Es una miseria que no nos ajusta ni para comprar dos medidas de frijoles al mes. Entonces lo estamos rechazando por eso y le estamos exigiendo al presidente que respetemos la ley. Él mismo hizo esas leyes en el Congreso Nacional y ahora las viene a ir a respetar. Hay una ley fundamental que fue creado, pero además hay antecedentes. En el 2002, el presidente Ricardo Maduro con la ley de reordenamiento distributivo, allí se empezó a violentar el estatuto del docente hondureño. Manuel Zelaya Rosal en el 2006 lo volvió a tomar, pero Pepe Lobo y Juan Orlando, esto se lo han desconocido totalmente. Nosotros como colegio le estamos haciendo una propuesta al presidente y la propuesta que hacemos al presidente es que convoque a un gran diálogo nacional donde esté el magisterio y la sociedad, el pueblo hondureño para resolver no solo el problema del salario, debemos resolver los grandes problemas del sistema educativo, debemos de resolver la infraestructura colapsada que tenemos en el sistema. Ese es un gran tema, que le invitamos a que lo resolvamos, pero le invitamos también a que resolvamos la inseguridad en los centros educativos. Hay profesores que han sido asesinados, alumnos asesinados, alumnos extorsionados, profesores extorsionados, ya no podemos ir a algunas áreas a dar clases y ese tema no lo mencionó. Tenemos que resolverlo, pero juntos. Resolvamos el problema de la tecnología en los centros educativos, no hay tecnología. Resolvemos los problemas pedagógicos, el ambiente escolar, la aseadora, el vigilante. Todo eso hay que resolverlo. Nosotros le proponemos al gobierno ese gran diálogo para que resolvamos los problemas, porque con lo que nos ofreció pareciese que nos está llamando a las acciones, a que vayamos a acciones y propiciemos ingobernabilidad en el país y como magisterio no lo vamos a hacer, pero sí vamos a reclamar un derecho. El magisterio a nivel nacional le decimos que vamos a iniciar el proceso de reuniones departamentales, regionales, con todas las estructuras departamentales y ahí estamos definiendo cuál es la estrategia que vamos a seguir para que al magisterio se le reconozca un salario digno y una jubilación justa, porque ese es el otro tema, anunció lo del imprema, el problema de los préstamos en el imprema no resuelve el problema económico de los profesores. Usted y yo acudimos al problema, a los préstamos cuando tenemos problemas económicos. La pregunta es, dijo, un problema con un profesor, dijo, que solo le viene 5 lempiras, 20 lempiras va a sexar un préstamo. El primer requisito en el imprema, ¿sabe cuál es? Es capacidad de pago, ¿y cuál es la capacidad de pago? Que un profesor gane 5.000 a 10.000 lempiras. Entonces, ¿cómo le va a resolver el gobierno de la república los préstamos del imprema si no tiene capacidad de pago? ¿O quiere decir el gobierno que vaya al fracaso del imprema dando préstamos para que estos caigan en mora y quebremos el imprema? Tampoco esa no es la medida. Y luego lo del bono de 60.000, eso accede en los profesores que no tienen casa, pero también hay que tener un salario, un salario de 20.000, 25.000 y eso no lo tiene el magisterio. Aquí, presidente, lo que hay que hacer es que nos sentemos y dialogando se resuelven los problemas. Dialoguemos, sentémonos, veamos toda la problemática y es la forma de que un ciudadano inteligente o un ciudadano congruente con la realidad lo podemos hacer. Dialoguemos y sentemos, como colegio lo llamamos al diálogo. No perjudiquemos el país, no perjudiquemos los niños, no perjudiquemos los profesores, no perjudiquemos los padres de familia, sino que en un haz de voluntad, todos juntos resolvamos esos grandes problemas. Educativo, porque el salario de los profesores también es educativo. Un profesor bien pagado, bien con su salario bueno, rinde más en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, licenciado Elías Muñoz, presidente del Colpro Suma, reaccionando sobre este reajuste salarial.